Y que pasa palitas, hoy les diré la mejor clase de la Latchman 556, vamos Como primer accesorio vamos a colocar la mira o PV4 ya que nos da más imagen de precisión Lo cual nos sirve mucho En la parte vertical de su ajuste vamos a colocar más 0.87 y en la horizontal lo vamos a dejar quieto En la parte del cargador vamos a elegir el de 60 balas Esto ya que la arma no trae poquitas balas pero de igual manera es mejor tener una mayor capacidad a la hora de jugar tríos o incluso cuartetos Además les digo que incluso sobran las balas pero es mejor tenerlas ahí para poder rematar a los enemigos que tumbamos en un inicio En cañón vamos a colocar el Latchman Wrap de 40.39 centímetros Esto ya que nos da más velocidad de las balas, más alcance de daño, control del retroceso y más precisión al disparar desde la cadera En su ajuste vamos a colocar más 0.18 en la parte vertical y en la horizontal más 0.15 Como cuarto accesorio en boca de cañón vamos a colocar el X-10 Havoc 90 ya que da más control del retroceso horizontal y vertical En el ajuste vertical vamos a colocar más 0.21 y en el horizontal más 0.15 Y por último vamos a colocar la empuñadura frontal de comando ya que nos da más estabilidad en la puntarín móvil y más estabilización del retroceso Para los ajustes de este accesorio en la parte vertical será más 0.28 y en la horizontal más 0.21 Así dispara el arma con accesorios y sin controlar su retroceso Bueno panitas si te gustó y sirvió el video puedes suscribirte y dar like y recuerda tener pensamientos positivos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!